¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan, pero antes de empezar te invito a que le des aquí abajito subscribe o suscribir y créeme, no te vas a arrepentir, vas a amar mis videos. También pica en la campanita para que te den recordatorios de todos mis videos, ¿ok? Ahora sí, ¡vamos a empezar! ¡Hola! Muy bien chicas, hoy les traigo una súper reseña, mejor dicho, la mejor reseña y es sobre una base que es económica, buena marca, creo que accesible, o sea que la puedes encontrar en todos lados. Esta es la marca Rimmel London, vean por favor, está súper bonita. Bueno, es una base muy fácil de aplicar, de verdad chicas, súper fácil de aplicar. A veces ocupo la Real Techniques, para mí es muy fácil de aplicar con cualquier de esas dos esponjitas, se los juro, o sea, y lo mejor es que trae un protector solar 20 sunscreen, ajá, y el color que yo compré es el 201 Classic Beige. Vean por favor, no, dura demasiadas horas, o sea, ya esta base la he probado con, o sea, ya tengo meses con esta base y es una base que honestamente se la súper recomiendo. La consistencia es súper líquida, vean por favor el empaque. Este, como les digo, la consistencia es muy líquida, que se riegue producto, porque ya ven que algunas bases en este, pues ahora sí que con este tipo es muy fácil de que se rieguen, esta no, para nada. Yo siempre la aplico directo a mi Beauty Blender y listo, o a veces con los dedos, pero para mí se me hace más fácil aplicarla con las esponjitas. Y es full coverage foundation, o sea, pero me di cuenta que es muy ligera, o sea, sí te cubre todo en una sola aplicada, como ustedes lo van a estar viendo. Pero siempre, por ejemplo, o sea, en la noche que quieres un maquillaje más cargado, que no se te vean tanto bueno, así es como quedé con las dos aplicadas que me di. Pero yo siempre aplico súper poquito, o sea, una cosita de nada, y se los juro chicas, se la súper recomiendo. Si tienes oportunidad de comprarla, no lo dudes, cómprala. Por aquí les voy a estar anexando lo que cuesta, porque no me acuerdo cuánto cuesta, ya tengo, como les digo, meses con ellas. Con ella, perdón, pero sé que es una marca económica. Aquí en Estados Unidos la encuentras en Walmart, en Target, en Fred Meyer, en dónde más, en Walgreens, en Ulta, en todos lados casi, o sea, no es una marca difícil de encontrar para nada, no, 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 no. Y bueno, chicas, fue súper corto mi video, pero dije, tengo que mostrarles mi súper base estrella. Creo que así le voy a poner de título. Mi base estrella, que todas van a morir por ella, yo creo, no sé, por ahí voy a ver. Fue muy corto, ya sé, este, mis hermosas, preciosas, pero quería ser muy breve y sobre todo mostrárselas, porque se los juro ya moría por enseñárselas. Este, y bueno, este es uno de mis secretos, así es como se ve la base ya. No traigo para nada, este, más que polvo, sellé con polvo translúcido, un poco de blush para darme de color y un labial. No me he puesto ni siquiera rímel en las pestañas, ni maquillaje, nada. O sea, todo para que resalte la base. Y vean, por favor, o sea, está súper bonita. Vean. Así que, se la súper recomiendo. ¡Córrele a comprarla! Y bueno, chicos, recuerden que yo los quiero muchísimo. Muchas gracias por verme en todos mis videos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias. Recuerden que los quiero demasiado, 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 demasiado. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, suscribirse, darme una manita arriba si te gustó. Y por qué no compartirlo para que otros amigos, amigas, también vean este videíto. Y sigamos creciendo a como vamos, ¿ok? Ahora sí, me despido. ¡Bye! ¡Bye! ¡Ah! ¡Cierto! Se me olvidaba mi ráfaga de besos. ¡Bye!